Son estudiantes de preparatoria con capacidad de desarrollar prototipos en electrónica. Se trata de la expociencia en el patio central de Palacio Municipal. Presentaron un perro robot para asistir a invidentes. Participaron tres estudiantes en este proyecto. Pues lo que hace es detectar personas, obstáculos, o ya sean desniveles, como son alcantarillas, baches o pues simplemente una banqueta. Lo que hace es transmitir sonidos en cada cosa que va a detectar, ya que si detecta un obstáculo para arriba, manda un tipo de sonido para que el invidente pueda orientarse. Cuando detecta una banqueta o un desnivel, cambia el tipo de sonido para que este invidente pueda orientarse mejor. También lo que le aumentamos fue cómo cruzar una calle con el semáforo. Este, cuando está en verde, pues te detiene, tiene un botón con el cual tú lo puedes manejar a lo que tú quieras, pero si está en verde, te lo cancela con medio de sensores, te cancela el botón y pues no te deja avanzar. Ajá, se detiene, no te deja avanzar. Se trata de un proyecto original, lo mismo que este sistema para cuidar a enfermos o personas de la tercera edad, solas en casa. El sistema actúa normal cuando la persona detecta solo mayormente dos sensores. Cuando la persona se cae, lo que hace este proyecto es activar una alarma. La primera parte de la alarma es un estrobo. El estrobo manda como un flash para ver si la persona puede despertar. Como segundo es un timbre. El timbre es tanto en la casa como alrededor para que un vecino lo pueda escuchar. Y como tercero es una llamada a emergencias para que puedan venir rápidamente a ayudarle. El objetivo es difundir la cultura científica y tecnológica de modo que los estudiantes se interesen en las ciencias exactas. Es muy común que los jóvenes no quieran estudiar estas carreras por cuestiones de la matemática, la física, la química, que le tienen pánico. Sin embargo, a la hora que se ve la ciencia aplicada, se ve más interesante y más fácil de poderles estudiar. En cuanto a los proyectos que hemos presentado en el transcurso del tiempo y que han sido aplicados, la estrategia que siguen los industriales es contratar a nuestros estudiantes y aplicar esos proyectos que ellos vieron en estas exposiciones en sus áreas respectivas, en sus empresas, para que ese prototipo que está aquí, porque aquí es un prototipo, nada más. Este prototipo que viene aquí se pone en la etapa de desarrollo y de aplicación y entonces ya ese proyecto queda aplicado en la industria. Se presentaron 120 proyectos en el área científica y tecnológica. En Tijuana, Carlos Linares, reportero Unirradio informa.